Mucho pedo, ¿eh? Ahí le vamos a dar saludos ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? Muchachos Esa es la nueva promo Nosotros, los que fueron de viaje ya los he visto Mucho chiquito Sí, claro que sí ¿Cuántos son de Jesús María? A ver, ¿quiénes son de Jesús María? Casi todos Ah, la mayoría, ¿eh? Son importados Y lo mejor que uno puede recomendar a la gente es que esto es de la gente de Jesús María hay que cuidarlo, ¿no? Y no hay que permitir que que lo que la historia antigua era que era de un terral nuevamente se pueda volver a convertir en un terral Yo creo que eso está, depende mucho de nosotros y dependerá y estará siempre en la conciencia de nosotros en que esto se puede seguir mejorando en el campo de Marte tenemos un proyecto para seguir mejorándolo con gras sintético, con nuevos juegos infantiles con una alameda importante, con iluminación O sea, hay muchos proyectos y obviamente la inversión en este caso cuando el Estado no puede desarrollarlo económicamente tenemos que permitir que los inversionistas hagan los proyectos que nosotros queremos en beneficio de la comunidad, ¿no? Hay proyectos para que en Campo Marte se desarrolle No, y la competencia va a generar la competencia de Madrid es mejor ¿La competencia baja precios? Bueno, tenemos actividades culturales, recreativas y lúdicas en la Casa de la Cultura También las cívicas, obviamente de instrucción, matemáticas, etc. Pero principalmente en la Casa de la Juventud También en la Casa del Vecino Hay una serie de actividades, aprovechando los talleres de verano Hay una serie de actividades a favor de los jóvenes, de los chicos, de los niños Donde además aprovechamos al aire libre con los mil gimnasios Con los juegos infantiles para los más pequeños Hay temas, obviamente, con el Mundo Buso en parques para la lectura, la promoción de lectura en los parques Yo creo que es un gran desarrollo de calidad de vida De desarrollo humano Se discute mucho Ahora, ¿qué hacen algunos alcaldes? ¿Qué cosas se desarrollan? Nosotros les damos obras de infraestructura Parques, pistas, heredas Nuevas iluminaciones, alamedas Seguridad ciudadana, cámaras, etc. Pero hay un tema muy importante Deporte, recreación, prevención, juventud Y viene a ser, en este caso, lo que es calidad de vida Lo que quiere la gente Yo creo que... Vamos a sumar ahora Vamos a... Yo mediante este año Estamos esforzando para temas importantes Que tienen que ver con el deporte La piscina municipal Es un sueño nuestro Con un gimnasio municipal Y luego, aparte de los bomberos Que es un tema importante Es el planteamiento De encontrar inversionistas Para mejorar todo el entorno del campo marco Vamos a ver si Dios nos ayuda En todo esto Estoy más que seguro que sí Y por supuesto que la gente entienda Que lo que queremos hacer siempre Es una mejora distrital ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!